¡Muy buena gente! Hoy les traigo un novio para el canal, esta vez es un vídeo espectacular, espectacular que descubrimos que fue anteayer, anteayer en stream, estábamos haciendo el protocolo, yo con la intención de, bueno, vamos a ver qué sale, no tengo nada, estoy re pobre, yo casi no hice el laboratorio antes, tengo muy pocas armas Genesis, y lo verán en el vídeo, que tengo re pocas armas, y yo dije, bueno, ya fue, vamos a probar. ¿Qué pasó? Llegué al A2 y salió la idea, ¿y si hacemos agilidad y puños? Todas las armas normales meten uno, los puños también, no les digo más, véanlo, la belleza de la mejor técnica para hacer el protocolo del laboratorio, del no laboratorio. Así que gente, quédense hasta el final, véanse el final que voy a hacer unas explicaciones más, así que gente, vamos con el vídeo. Y vamos a hacer el protocolo por primera vez, a ver, ¿hasta dónde podemos llegar con unas pocas armas? Bueno, a ver, tenemos ecualizadores, poquitos, estas pistolitas, y esta que me la regalaron, está re pobre y ahora tengo algunas armas. Vamos a ver qué sale, activar modo protocolo. Ni a palo, llegó el jefe del A2, pero necesito ver por mis propios ojos hasta dónde se puede llegar con solo esto. No es nada, considerando que es casi el doble lo que se puede conseguir con un laboratorio. Muy bien, está rojito y da miedo. Hay que llenar el reactor, ¿qué les digo? Me imagino. Vamos para acá. A ver, ¿qué tenemos? Botón de emergencia, se te va a las trampas. Creo que lo más importante sería algo que haga que hagamos más daño. Solamente quiero algo que haga más daño. Como la de más daño en función de tu sed y hambre, sería buenísima. Porque agilidad sirve, o sea, agilidad sería una de las más importantes. Pero no es tan importante, porque estamos usando armas de fuego. Lo más importante sería hacer algo que haga más daño para gastar menos armas genesis. ¿Cómo? ¿Los ataques de los enemigos restauran entre 10 y 25? ¿Cómo? Cuando los enemigos normales bajan al 30%, son aumentos al 100%. O sea, no solo... ¡Chabón! Sin agilidad, esto es imposible. A partir del B. Espinas. Espinas no sirve, te pegan de a uno. Desinfección. Reduce... Esta está buena. Les reduce la vida directamente. 15%. Puede que acá... Sirve. Acá sirve. Pero como tienen menos vida, gastas menos armas. Y las armas de genesis son súper raras. Me sirvo. Vamos a empezar gastando las armitas. Vamos a ser guías de cuánto dura cada arma. Así que vamos a contar. Y lo voy a decir al final del video. Cuántos tiros tiene cada arma. Let's go. Agullador. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Me meten 11, me meten 12. Che, nos están fallando. Nos están fallando. Nice. ¿Qué tenemos por aquí? No, no voy a abrir esto. No voy a abrirlo. No hay miedo. Esa. Dulceado, guacho. Dulceadísimo. Nice. Vamos a matar al guachín. Este es el correo de esporas, vení, quiero comprobar, no está fallando, no falla, no falló un solo tiro. Ay, necesitaba un cuchillo para este, para sacarle su brazo. Ahora sí, vamos a llamar su atención. Con el cuchillito. No me pegues, nada más. Ah, espera, sí es tan lento. A ver, a ver, vamos a ver algo. Ah, ahí falló, ahí falló. ¿Qué tenemos aquí? Ah, un cuchillador. No, no vi que era. Uh, estuvo cerca eso. Nice. Este ni a palos, lo abro. ¿Qué será el otro? ¿Vendidor? Sí. Doceado, porro. Ah, no. Bueno, debí traer más ropa. Bueno. Tres veces seguidas, escopio. Tres veces seguidas. El cuchillador, el otro. Chapa, hay que meter bien. Hay dos. Ay, me he metido todo menos. Falla muchísimo si te pones el famer. Un mal presentimiento. Ah, bien. Terminamos de gastar la ermita. Terminamos de gastar la otra. Bien. Y le damos con la otra. Este es uno bueno para matar con el ecualizador. Porque se le puede dar de uno. Y así. Se falla mucho menos. No voy a gastar un tiro si puedo. Si puedo. Aquí tenemos. Corredor de esporas. Y... Corredor de esporas. ¿Cómo estos? 24. 25. Ahí está. Ahí está. Ahí está. A este también se le puede dar disparos lentos. A tal no pega nada. Ahí está. Ahí está. Vamos a hacerlo así. Activamos esto. Y cuando termine... Ahí está. Nice. Ahora lo vamos a traer para acá. Nice. Hay que aprovechar. No. No hay paro. Uy, Dios. Hay que hacerle como al asolador. Uy, Dios. Qué cagazo. Terminamos el A1 sin abrir las alas de los costados. Y gastamos los ecualizadores y un poquito de pistola. Acá lo ideal sería tener el pase. Lleno de nuestro biológico. Pero si ya estaba lleno. Y no me morí. Bueno, a ver. A2. No espero terminarlo. Las trampas. Podemos sacar las trampas, pero no afecta al jefe. Esta no. O sea, sí. Esta sí. Esta es una de las buenas. Esta la puedo poner. Con agilidad podemos darles puñetazos. Y ahorramos armas. Ambas opciones ahorramos armas. Así que vamos a ir por la agilidad. Bueno, vamos a poner agilidad para matarlos a puños. Y acá tenemos. A los mismos reciben menos daño. Bueno. Esta no tiene sentido. Porque no reciben daño las armas cuerpo a cuerpo. O sea, ¿a qué le vas a sacar? 0,5. Pero tenemos que matar a los importantes primero. Oh, ese 1 de vida no me gustó. Justamente vos. Bueno, pero esto va a tomar una eternidad. Esperen, esperen, esperen. Estoy perdiendo durabilidad con cada grito. Así se hace. Se me acaba de iluminar el cerebro. ¿Cómo hacer el protocolo? De verdad. Voy a calcular cuánto tarda en pegarle. Vamos a sacar una calculadora. No, una calculadora. Un contador. 30 de vida tardó 30 segundos. O sea que 400 tarda 400 segundos. Obviamente me stunea cada 2 por 3. Encontré la forma de hacer el protocolo. ¿De quién fue la idea? De José Luis, ¿no? Viejo José Luis siempre teniendo buenas ideas. El método definitivo del protocolo. Me quedé sin comida. ¿Cuánto tardamos en matarlo? Voy a estar contando ahí. 53 más o menos. El Kéfir no contó que yo tengo la paciencia para hacerlo. Aullador. Uh, vomitador. A veces vamos a tener que matarlo, me parece. No, a ver. Bueno. No me viene mal morir. No me viene mal morir porque puedo traer ropa. Ropa de trabajo. Y vamos a usarla para que cuando me peguen, me saquen la mitad. Porque la ropa de trabajo reduce la mitad. Voy a traer ropa táctica gastada. Van a nefer la agilidad. O sea, lo lamento chicos. Disfruten la agilidad mientras puedan. Activen el protocolo y hagan con agilidad. Disfrutenlo que va a durar una semana esto. O sea, que la agilidad está tan, tan rota. Que te pegan como un 10% a las veces. Que puedes hacer a puños. En automático. En automático. Ni siquiera tenés que hacer el truco de la pared. Yo diría, bueno, sí. Con el truco de la pared a puños. Estás dos horas. En automático no estás tanto tiempo. Es pegarle. Y ya. No tarda tanto. Te pega re pocas veces el enemigo. Ahora es cuestión de separarlos. Ahí está. Nos cambiamos de ropa. Ni siquiera estoy en automático todavía. Solo para boludearlo. Solo para boludear al pobre científico. ¿Quién necesita armas Genesis? Cuando tenés tus puños. Saitama estaría orgulloso. Esta vez vamos a matarlo diferente a este. Cuando grite me voy a correr. Voy a seguir pegándole. Si no, tardo más. Así pueden juntar más Genesis para hacerlo de una forma normal también. Obviamente no lo van a hacer siempre así. ¿No? ¿No? A ver. A ver. A ver. ¿Científico? A mí no me pregunten. Yo no soy científico. ¿Qué es el otro? Ah, bueno. Tranqui. A ver. Vamos a traer de a uno. O sea. El método es traer de a uno. Hay que ver si sale. Lo ideal es hacer así. Uh. Se rebuggearon. Me está pegando uno solo. Perfecto. Me pega uno solo. Y como me pega uno solo. Listo. Sería divertido. Ir al baño. Dejar al personaje así. Y que cuando vuelva. El personaje esté vivo. Y matando. Esta es la zona más difícil del laboratorio. Lo hace a piñas. A ver. A ver. 69. Se quedó a bastante vida. No fue tan rentable. No me puedo ir al baño. Episodio está caños extremos. Che, gente. Pero si todas las armas le hacen uno de daño. El puño también. El puño cuenta como arma. Háganlo inmune a los puños. Y ahí hablamos. Debería traer más ropa. Espera. ¿Qué enemigo es el otro? Vamos a matarlo este. No, mejor no. ¿Qué es el otro? Explosionador. Espectacular. Tranquilos. 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 Todos juntos no. Todos juntos no. Sepárense, gente. Ahí está. Solo Juggernaut. Está bien. Juggernaut pega una asquerosidad. Si llego a quedarme sin ropa y me está pegando el Juggernaut. Me desintegra. No, acá no se cura. Se cura en el Bunke Bravo. Le sacaron esa mecánica, gracias a Dios. Pero cuando le baja la vida pega más. Ven, ahora pega 20. Fíjense que tengo ropa táctica. En ropa me hace... Me hace el chasquillo Thanos. Hoy cuando me pegó, me pegó 50. Debe estar pegando 50 ahora mismo. Así puedo sacarme todos los trajes desgastados que tengo. Y gastarme todas las zanahorias. Vamos a usar de nuevo el contador. Para hacer cuánto tiempo tengo que estar para matar a un zombie. Con exactitud. Vamos a bajarle a 20. Y vemos cuánto tarda... A ver, cuánto tarda en hacer 10 de daño. 5 segundos. Mete 2 golpes por segundo. Y tardamos. En 5 segundos hacemos 10 de daño. Para hacer 20 de daño, tardamos 10 segundos. Para hacer 100 de daño, tardamos 50 segundos. Para matar a un Juggernaut que tiene 200 de vida, tardamos 100 segundos. 100 segundos son casi 2 minutos. Así que hagan las cuentas. ¿Cuántos zombies hay en el búnker? Hagan esto mientras estén haciendo otra cosa. Y que no les pido mucha concentración. Ropa reforzada puede servir acá también. La ropa reforzada aguanta 180 golpes. Y la ropa normal... Todas las ropas normales. Bueno, no todas menos las especiales. Aguantan 150 golpes. Así que una reforzada aguanta más. Podría mostrar ropa básica. Y reforzarla en medio del protocolo. Está bueno. Voy a traer ropa básica y la voy a reforzar dentro del laboratorio. Ay, qué paja que con los de nieve ya no sirve. De hecho, gente... No solo con los de nieve, sino que gracias a la desventaja que me salió... Los ataques de los enemigos restauran entre 10 y 25 puntos de salud. A partir del B1... Se acabó. Todos se curan. Ya no sirve este método. Ah, que no las babosas. Bueno, las babosas las matamos con un ecualizador. Si terminamos esto, podemos poner el pase. Y con el pase podemos abrir las salas anteriores. Del A en tiro. Y podemos abrir la recompensa del A. Ah, son fáciles estos. Easy la wea. Debí traer más zanahorias. Perfecto. Ya falta poco. Queda esta sala. La que le sigue. La que le sigue. La que le sigue. Y el jefe. Cuatro salas más quedan. Cuando los zombies fallan, ¿te gastan armadura? No, 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 no. No te gastan. El grito este de Stunzi te gasta un golpe. ¿Cuántas tarjetas vamos? Catorce. Uf, eso porque no abrí ninguna sala. Uh, bueno. Acá ya... Hay que hacer las cosas bien. No, no, a ese no. Ah. Uf. Cómo se curó el desgraciado. Nice. Siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno. A ver. Aullador. Gruñidor. Y tenemos... Un gruñidor. Y uno de estos. Se puede hacer lo que estábamos haciendo hasta ahora. Lo ideal sería salir corriendo. Y es lo que voy a hacer. Ahora hay que separarlos. Uno solo. Eso. Buen muchacho. Buen muchacho. Como perritos. Creo que hasta acá llegó mi paciencia. Bueno. Hasta acá llegaste, gordito. Estos últimos los voy a matar. Está buena. ¡Ah! Vomitador. 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 ¿Me muero? Bancame. 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 Bancame, vomitador. No. Vos no. No, vos no. Concha. Su madre. Qué poco de pese que tiene esto. Uy, uy. Dios. ¿Cómo se está curando? Qué hijo de puta. No me dejan darle encima. Ay, qué bronca. No, mira. Me cambia de objetivo. Sigue vivo. Increíble. Ay, Dios. Debí matar a todos. Con arma. A todos. Explosionador. Venga, pa' acá. Perfecto. Oh, nice. Esto sirve de reputación. No, ¿qué tenemos? Ah, son... Oh. El que te deja sangrando no es buena idea. Al que sangra... Chapa. Me cansé. Lo que sigue es el jefe. No, espera. Vamos a usar la escopeta esta. Como fashion. Uy, qué lenta que es. Es muy lenta. Ay, me dio gasangrado. No. Bueno, se puede matar así. No, se puede matar con un arma cuerpo a cuerpo. Con agilidad. Bueno. Vamos a buscar botiquines. Uy, 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 uy. Tranquilo. Tranquilo. Hay que mantener un poco de distancia cuando hace eso. No, no me deja pasar. Ocupa... Ocupa espacio. Ay, reanimador. Claro. Bajó a los números. Y ahora lo va a hacer. Qué buena onda. ¿Qué? ¿Me dio electricidad? ¿Por qué me dio electricidad? Me maté. Maté al jefe del A2. Pasando todo a piñas. Increíble. Estoy... Fascinado. Wow. Conseguí la mitad de la más. Pueden conseguir la mitad de las tarjetas del protocolo. Si solo hacen el pasillo. Ahora voy a ver si puedo conseguir el pase. Y conseguir unas pocas más monedas. Pero bueno. Según lo que me han dicho. El rodar no ignora el daño. Por lo tanto. Tenés que alejarte del enemigo. Currer. Matarlo de lejos. Hacer que haga el golpe. Y el daño diario no te dé. Ahora mismo. Son las 1 y media de la mañana. Y estoy muy cansado para aprender a hacer eso. Pero. Más adelante. Lo vamos a hacer. Y les traeré un video solo del jefe. Cómo hacerlo sin gastar reanimador. Ahora vamos a ver el pase. Con el pase. Podemos abrir las dos habitaciones del A. Juhu. Solo tuve que gastarme como 30 monedas. Voy a quedar pobre. Estoy anotatato. Anotatato. Acá hay un enemigo. Y una habitación central. Y lo vamos a matar. Ya me cansé. Ya maté al jefe. Soy feliz. Ahora vos cobras. Tarjetita. Nice. Cofrecito. Hay que abrir siempre estos cofrecitos. No se olviden de abrir los cofrecitos. Nice. Lo malo del pase del A1. Es que hay que matar zombies. Si o si. Oh oh. La escopeta no sirve. O sea. La escopeta sirve. Pero solo para enemigos. Específicos. Tienes que usarlas solo para enemigos específicos. Y justo hasta el cofre acá. Nice. Vamos a salir acá. Este es el pase. Cinco tarjetas. Esto es tarjeta de datos. Y lo que venga. Vamos al siguiente. Y tenemos el pase del A2. A ver. Estoy a dos. Tarjetas. Dos. Así que hay que matar algo. Algo hay que matar. Alguna sala. Busqué alguna sala. No hay nada acá. Esta no. Acá creo que no venía ningún zombie. Si lo abrías. Bien. Tenemos que abrir esto. Bien. Lo encontramos. Con esta sala. Ya está. Se curó. Ah. Se curó. Ahora los enemigos se curan. No. Chapón. Ese es que hay que decir. A vos se me pegan. También se curan. Espectacular. Espectacular. Logramos. ¿Cuántas armas Genesis gasté? ¿Cuántas armas Genesis gasté? Lo vamos a ver cuántas. O sea. Después les digo cuántas armas Genesis gasté. Pero. Gasté muy pocas. Muy pocas. Para abrir la recompensa. Del A. Increíble. Tardé bastante. Casi dos horas. Solo para el A1 y el A2. Y tuve que conseguir el pase. Sin el pase. Me faltaban 10. Así que. Está bien. Es rentable igual. Sea como sea que lo vean. Es rentable. Cada dos días. Yo en directo. Sí. Siete horas directo. José Luis. Todas las que tenías. No. De hecho me quedó la escopeta todavía. Me quedó una escopeta. Es malísima la escopeta. Es muy lenta. Bueno. Me quedó. Una escopeta. Porque gasté muchas armas en el A1. Hubiera tardado el doble de tiempo. Si el A1 lo hacía piños. Pero bueno. Lo importante. Es que vamos a. Ver la recompensa del A. Protocolo. Dame mínimo. Tres armas. De Genesis. Mínimo. Bueno. A ver. A ver. La recompensa del B. Me dio dos pistolas. No hay mucha diferencia. Entre el A más. Y el B. Esta ropa. Es ropa SWAT. Con resistencia a radiación. Que sirve para el bunker bravo. Vamos a ver. Reputación. Hasta donde llegamos. Tenemos 16 de estas cositas. Nice. ¿Y cuánto da esto? De recompensa. Uno. Da. 15. Los amarillitos dan 5. Estos dan 15. O sea. El triple. Vamos a ver hasta donde llegamos. Nivel. Tarjeta de limpieza. Restauración. Más almacenamiento. Y a punto de desbloquear. Bloqueo de amenaza aleatoria. Bloqueo una de las amenazas de los equipos. Reactorio de laboratorio. Debe activarse en la terminal que hay junto al rector biológico. Tarjeta de limpieza. De vez en cuando tienes que limpiar lo que dejan los invitados. Otras veces tienes que limpiar los invitados en sí. Esto solo se puede poner antes de activar el protocolo. Por eso no me deja. Bueno. Eso es el almacenamiento extra. Que decía la recompensa de reputación. 5 espacios más. O sea que a la larga. Vamos a tener más. A este cuadrito sigue. O sea que vamos a llegar a llenar esto. Bien. Es algo. Así que bueno. Espero que les haya gustado estar viendo. No sé. Más de 10 minutos. Un video. Golpeando. Una y otra vez a los zombies. A puños. Así que bueno gente. Hasta acá el video. Bueno gente. Aquí estamos. La verdad. Yo quedé. Anotadado. Como dije en el video. Descubrir esto. Me generó insomnio. Estuve en el stream 7 horas. 7 horas. Yo hago streams de 4, 2 o 3. Nunca hago más de 5 horas. Así que espectacular. Les traigo los tips. El jefe. Hace un ataque de insta kill. A los 920. 620. Y 320. La técnica para descubrir cómo esquivar eso. Todavía se las regalo. No las sé. Ya veré cuando vea. Si lo intento. Algo desde lejos. O lo que venga. Si las descubren. Dejanle a los comentarios. Yo descubrí cómo no morirme con el jefe. Bueno. Escríbanlo. 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 Después. Les recomiendo que usen arma Genesis. Con los escupidores. Con los fundidores. Y con los acuchilladores. Los demás los pueden matar a puños. Eso no es tanto problema. Después. Durabilidad de las armas Genesis. Tienen. El ecualizador con 170 disparos. Igual que los fusiles normales. De la M16 y la K47. El neutralizador que es la pistolita. Que está súper rota. Súper rota. Tiene 100 de durabilidad. Y la escopeta de Genesis. Que ya se me olvidó el nombre. Tiene 40 de durabilidad. Igual que la escopeta normal. O sea. Es como. No. No cambia nada. Yo me maté. Estuve. ¿Cuánto? 40 minutos. Contando los disparos. La ecualizadora fue horrible. Es horrible contar el ecualizador. Así que. Nada. Ahí tienen varios tips. Para los que se queden hasta el final. Les voy a dejar siempre algo especial. Los que se queden hasta el final. Como suelo hacer muchos videos largos. De más de 10, 15, 20 minutos. Van a tener algún regalo. Para los que se queden hasta el final. Así que bueno gente. Recuerden que esto lo pueden hacer. Se pone en una serie. Se pone en un anime. Se pone en hacer otra cosa. Se ponen a ver un video. Y dejan el personaje en automático. Y se van curando cada tanto. Sea en celular. Sea en PC. O sea donde sea. No necesitan estar ahí atentos. Y como. No hace falta. No hace falta. Incluso con el agullador. No pierden mucho. Es cuestión de tener ropa. Y curas. Nada más. Y gasten su ropita gastada. Porque todos tenemos ropa gastada. Que no sabemos dónde gastar. Porque si. Y si yo me hago el búnker. Me llevo esta ropa. A la zona de farmá. Me voy a quedar sin ropa a la mitad. Este es un buen lugar para gastarla. Bueno gente. Si les gustó el video. No se olviden de suscribirse al canal. Darle like. Y activar la campanita. Esas tres cositas. Que siempre les digo. Y en la descripción. Están mis redes. El discord. Donde siempre charlamos. Yo soy reactivo ahí. Así que vengan. Y en el C. Acepten las reglas. Que es. Es irre importante. Y pónganse los otros reglas. Las reglas. Están todas las reglas. El instagram. Donde siempre publico memes. En mis historias. El twitter. Que no le de bola. Y la plataforma morada. Donde veritas casi todos los días. Así que bueno gente. Nos vemos en un próximo video. Hasta la próxima. Adiós.